Plantas medicinales, en este video vamos a hablar del enebro. El enebro se usa como tónico diurético desinfectante e insectistida. Los emplastos de tallos y hojas cocidas son útiles para los artríticos, aplicado en las articulaciones. Tiene propiedades carminativas, aperitivas, rubefacientes y sudoríficas. No consumirlo durante el embarazo, partes útiles, la madera del tallo, las ramas y las vallas.